Estamos de regreso en tu noticiero Sudcalifornia hoy en combo con reporte informativo y vamos a continuar con la entrevista que tenemos preparada esta tarde para todas y todos porque ya está aquí en el estudio Manuel Bringas, él es cantautor quien nos visita de Acapulco, ya lleva algunos años viviendo aquí en La Paz, pero bueno, él nos va a platicar más sobre su trayectoria sobre este nuevo sencillo que se llama Volví a Empezar, que después de cinco años nos comentaba detrás de cámaras, no había sacado un nuevo tema y hoy está aquí para invitarnos a disfrutar. Buenas tardes Manuel, bienvenido. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Oye, soy acapulqueño, pero acapulqueño de nacimiento y paseño por adopción. Me enamoré de una paseña, me casé, mi hija es paseña, entonces mi corazón es tres cuartos paseño y acapulqueño. Ya eres más paseño entonces. Más paseño ya, yo creo. Platícanos sobre tu trayectoria, cuándo comenzaste, por qué, cómo. Pues todo empezó en la secundaria, queriendo llamar la atención de las chicas y eso, en los recreos, pues ahí agarré la guitarra. Ya como profesional, me gané una beca hace como seis años en la Sociedad de Autores y Compositores de México. El maestro Armando Manzanero fue el que me becó, me fui de Acapulco a estudiar letras a la Ciudad de México y pues ahí cambió mi vida. Estudiaba con ganadores de Grammys como Mónica Vélez, con el maestro Armando Manzanero, con Alex Lora de Tri. Era para mí un sueño, no me lo podía creer, creí que era una película. Y empezaron a venir conciertos, abrí conciertos a al Commander, a la original Banda Limón, a Cuitlavega y a varios de regional mexicano. Mi carrera iba, pues, yo pensaba que en ascenso, no, paz, paz, paz. Y de pronto fallece mi mamá. Anímicamente me voy para abajo, muy cañón. A los meses llega pandemia. Se cierran estudios, se cierran casas, se cierran calles, amigos, todo se pierde y pues, pues, me desconecté. Perdí la confianza en mi música, perdí la confianza en mis letras, empecé a escribir para más artistas, salieron canciones mías en Enamorándonos para una boda, este, hice una canción para la, para Jorge Lozano H, que fue, este, la canción para su gira en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Hice canciones para parques inflables, pero no sacaba nada para mí, nada me quedaba, nada me gustaba, nada me llenaba. Y esta canción que se llama Volví a Empezar, fue con la que, pues, recuperé la confianza, hizo, hizo sintonía con todo lo que estaba pasando en mi vida, dejar malas cosas, malos hábitos, y volver a empezar, pues, con todo lo nuevo que parece más beneficioso que lo pasado. ¿Y justamente en qué te inspiras? Híjole, en muchos problemas, en muchos problemas me inspiré, dije, bueno, ¿por qué no doy cuenta que tengo amigos que hablan atrás? ¿Por qué con mi socio, si estamos todo bien, por qué falla? O sea, ¿por qué tantas cosas no están saliendo? ¿Por qué, por qué, por qué? No me explicaba por qué. Y yo creo que todo me llevaba a una transformación, a decir, bueno, déjate de este amigos, déjate de estas cosas, déjate de estos socios, a lo mejor aleja familiares, tal vez, que no hacen bien, y vuelve a empezar. Y así fue, literal. Esta tarde nos vas a compartir un fragmento de esta nueva canción. Sí, 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 un fragmento de esta canción que ya sale ahorita, a las cuatro veintiséis, en todas las plataformas. Nada más que, mi nombre es Manuel Bringas, pero mi nombre artístico es Bringas, nada más, es mi apellido. Entonces, pues, me van a encontrar. Así te podemos buscar en redes sociales. B de bueno, R-I-N-G-A-S, Bringas. Perfecto. Así es. ¿Por qué cuatro veintiséis? Me llama la atención. Porque a esa hora nació mi hija. Hoy nació mi hija a las cuatro veintiséis, eso cumple hoy, cumple dos años. Entonces, cuando nació ella también fue un una revolución de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, que nazca nueva música tiene sentido en esta fecha. ¿Cómo se llama tu hija? Gina. Gina. Muchísimas felicidades. Nos tratamos mi esposa y yo un Gin Jack porque hizo nuestro, nos puso en equilibrio. Entonces, por eso le pusimos Gina. Muchísimas felicidades a Gina por sus primeros dos añitos y esperamos que sea una larga vida llena de salud y de prosperidad. Híjole, yo también. Así es. Por ahí la estoy llevando de la mano. Pues, Bringas, regálanos un poquito. Claro que sí, claro que sí. Esto se llama Volví a Empezar. Espero que les guste. Es un gran tema, una gran lección en mi vida y se las quiero compartir. Esto dice así. Ya recorrí ciudades y veredas y lo que se me queda es una gran lección. Perdí amigos y enemigos resultaron ser amores que se fueron cuando fracasé, traiciones que vinieron de que no esperé. Así me fui cansando y así me fui alejando y regresé A las lecciones de antes a llamar elegante Al que te habla de enfrente no al dinero corriente Y al que cumple su palabra yo me quito la tejana por él Hoy con una mano cuento a los que quiero y nunca me olvido de los que corrieron cuando estuve mal Por eso volví a empezar Volví a empezar en todo Ana, en todo Muchísimas felicidades Brinkan, la verdad es que nos encantó aquí a la familia Ayer, pues este pedacito que nos has regalado vamos a esperar a las 4.26 en tus plataformas En Spotify, en iTunes, en Instagram me pueden encontrar como YoSoyBringas, en Facebook como YoSoyBringas y nada más Perfecto, pues Brinkas, muchas gracias por acompañarnos Te agradezco Ana, la oportunidad Antes de finalizar, ¿algo que te gustaría añadir? Pues, híjole, que no tengan miedo de volver a empezar No tengan miedo, cuesta muchísimo trabajo dejar las costumbres viejas porque es nuestro lugar seguro, ¿no? Y volver a empezar siempre es desconocido pero vale mucho la pena Nada más Pues muchísimas gracias a Brinkas, cantautor Tres Cuartos de Corazón, paseño Ya lleva rato aquí en La Paz, viene de Acapulco Pero los invitamos a que a partir de hoy a las 4.26 disfruten este nuevo sencillo después de 5 años Volví a empezar Muchísimas gracias Gracias Ana Nos vamos a una breve pausa y vamos a regresar con más información Gracias 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 Gracias